Hola, soy Marta Patricia Mendoza Camacho, madre de Karen Sofía Miranda Mendoza del grado TESC. Llevo vinculada al colegio hace 16 años. Mi hija mayor, Angie Tatiana, es exalumna del colegio. Ellas iniciaron en el grado Transición. Junto con mi esposo, escogimos el colegio por el reconocimiento que tiene en el fortalecimiento de los valores y su calidad académica. Desde mi época de estudiante, añoraba estudiar en el colegio, cosa que no pude cumplir, pero sí a través de mis hijas cumplí ese sueño. Desde siempre admiraba la disciplina que impartía la señora Ernestina y el respeto que incluía, como la calidad de sus docentes y que aún hoy conservan el colegio con una excelente planta de personal. Ese respeto y esos valores familiares, sociales, religiosos, entre otros, y su nivel académico son los que nos llevaron a decidir que esa formación era la que queríamos para nuestras hijas. Hoy vemos personas integrales en nuestras hijas. Esa es la formación que ellas necesitan. Por todo esto, es que nuestra hija Karen Sofía también terminará sus estudios en el colegio, siempre de la mano de Dios y de la Biblia Santísima. Entre las actividades extracurriculares, resalto el grupo SCAO. Es muy importante para reforzar nuestra labor de padres y la del colegio en valores como el compañerismo, el trabajo en grupo, el respeto, la disciplina y la sana convivencia. Ambas hijas pertenecen a un grupo SCAO. Académicamente, el colegio ha logrado un buen nivel y el trabajo con los chicos de último año con su ayuda para la presentación de las pruebas del Estado es muy bueno y ha logrado excelentes resultados. Ahora con la virtualidad es innegable el esfuerzo que el colegio ha realizado para estar a la altura que se necesita para sacar adelante el año escolar de la mejor manera posible, con los estándares requeridos. Fue un acierto la utilización de la herramienta Teams, ya que por experiencia propia es una herramienta eficaz y efectiva para el trabajo en grupo. Señores directivos y docentes, gracias por su educación y gracias por su atención y gracias. Gracias.